La que pelota le mete la cabeza Y contra el ringuece El marcador de punta el capitán Que la cantera le puso el saque del arquero Y fue un taco La pelota salió de la chica de Martina Y el troco de una tromba en segura Pero el especial de acabó en el ángulo Si tenía un ciervo A los cinco minutos Del primer tiempo Gana el equipo cerrado Florida cero con un contra El del marcador de punta Ringuece y Galdemarra Es el error garrafal Del fondo de Florida El partido parejo a los cinco Se puso arriba la escuadra cerrada Le gana 1 a 0 de campeones olímpicos Golazo De Parfumería García La pelota a través del equipo Con Vidalde Vidalde mandó arriba Eso estaba complicado el partido Lo comienzo y lo enredado Como decía Galdemarra Recibió un regalo Sobario a la selección serrana Una pelota que va larga Se retiega para quedarse Con la pelota Capricho que la cubre Se va por reyes de fondo Saque el muta Pero el equipo cerrado Que lo ha sentido el futbolista Y de Florida Desde los cinco minutos Está ganando el equipo cerrado Perdió seguro Como estaba adelantado el goleiro Cuando quise acordar Ya se veía cuando partió la pelota Que se metía el balón En el arco cerrado Gana la Gallejo en la 0 Esto que tiene que aportar Serenidad Tranquilidad Obviamente Enferno de centro Arco que se vio De la calle Ciudad de Guana En la capital de la sierra Le va a pegar esa pelota Martínez Llegó Tiró con luchas ¡Veo! Alvaro con golpe de cabeza Se pongo la pelota Perdona Martínez Le mueve Le mueve Le mueve Le bajan Con el techo Se pongo la pelota De la mitad de Ferreira Por intermedio del jugolista Si no La pierde De otra vez Le quedó Martínez Arranca Marcelo Se le tiene Daria Marcelo Que toca la jornada ¡No! 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 pegó la primera con la izquierda y la primera teniendo vueltas suavecito, suavecito, suavecito se miran los plurinos de la rega parece un sueño pero los ocho minutos y medio la regla gana dos por la zona de la regla un abrazo de la belleza, que bien Marcelo Martínez les dije, lo vi con todo en el entrenamiento de la semana notable jugada del equipo serrano magistral, Germán Fernández gana la regla 2 a 0 a los 8 golazo Marcio Martínez pero le queda otro hombro de Florida la deja para que corra el capitán se queda con la pelota García mandó el centro al área de abajo con la pecha que pedía y la sacaron penal y cerró el árbitro penal y cerró el árbitro se bloquece la gente de Florida se pesca la selección cerrana, cano habla con el cuarto árbitro, momento el trisante del partido tiene que descontar el equipo lotado desde los 11 pasos que mal cobró el árbitro que dice el comentarista de fútbol total a través de los 54 ay me deja duda que lástima no tenemos un monitor acá para ver la jugada las piernas de arriba pero me parece que es dudosa la jugada muy dudosa verdad que si, que dejó algo como entre vidas protestan los futbolistas cerrados en lo que es el loco cano Jorge Líñez en el banco también sacude la cabeza los futbolistas calientan detrás del arco el gato Hernández se va a agazapar en el borrón detrás de abajo de los portanos le habla el gozo al futbolista de Florida quien es el que va a patear no me lo dio el número me va a pegar para Florida creo que hizo el 5 Dylan García me va a pegar a esa peleta vamos gato vamos gato va a llegar Dylan corre 3, 4, paso tiró la tocó el gato el gol de Florida salió a Gastón Hernández el que le alcanzó a tocar es una lecura el campeón es olímpico brazos que van arriba gente que se abraza el que grita el penal el jugador fue el que patió el penal el número 11 le fue García le pegó bien a media altura y el gato le tiró el manetazo y no la pudo sacar que los fiscales mojaron vuelan en la serpentina los petanos y las luchas de Veldora y el cartón amarillo de Valdemar y el final del empenado el penal de Oso no la puedo con certeza de que fue muy de Oso lo cobró el árbitro lo ejecutó lo convirtió Vivo Torres vino el amarillo para llorar a Campeones el partido ahora entra en otro terreno ¿verdad? en otro terreno porque ahora Florida se va a animar a ir en busca del empate a Quinte desde el sector derecho va a salir por ahí el equipo local lo viene a Mercado y lleva a Campeones al finalista que recibe una pelota viene a jugar a la otra pensadera para el libro 4 en el 10 y la pelota para afuera para el equipo rojo y blanco Valdemar hay superioridad numérica de Florida ellos la tienen nosotros estamos reflejados tratando de aguantar pero cuando le puedan colocar alguna pelota limpia a Germán Juan Grande se viene otro gol claro que sí la pelota viene larga por aire sale Álvarez para quedarse con la pelota y la toca cortita para Jiménez que lo viste en 32 minutos de este segundo tiempo ganó la Valleja por 3 a 1 abrió la cuenta en contra de 10 y para el equipo Ferrano y luego aumentó Germán Fernández a los 8 minutos y medio del primer tiempo en el segundo tiempo a los 11 minutos torres de contor de penal ganó la inseguridad para Germán la que pelota la que está limitada está en 3º está en 3º no es el 3º no es el 3º no es el 3º ganó la Valleja ganó la Valleja ganó la Valleja y como si no hubiesen escuchado en el demor ese salario con el tarista que tiene 54 así un segundo en la lucha una pelota para Germán es un pillón al corazón de Florida mi pasada en una pelota me roncó gritado corrió corrió la paró dije que nací en el 3º porque me equivoqué carajo es el 4º Germán Fernández el quedador de cara que arriba el cruzante en el equipo Ferrano la Valleja 4 y él fue arriba 1 en el campeón es el campeón es el campeón estupendo magistrado el pase fenomenal fantástico un fenómeno Germán Fernández les dije cuando venga una pelota larga va a estar el nuevo gol de la Valleja fenomenal definición fenomenal para la Valleja pasar a ganar 4 a 1 ya está prácticamente la final del interior gol la suda para los sumerinos y a las variantes en el equipo mantuvo 11 minutos torres de contorno penal va a ser para Germán la que penetra la mitad está limitada está en tercera está en tercera no es el tercera no es el tercera gol 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 y como sus niños han escuchado en el demor esos alarnos comentaristas que tuvieron 54 así un segundo le había dicho una pelota para Germán eso le pilló al corazón de Florida y pasar en una pelota de rancor gritado corrió corrió la paró dije que nací en tercera porque me que carajo es el cuarto Germán Fernández el creador de cada carrera nutricionante en el equipo ferrano la valleja 4 en Florida 1 en el campeón estadístico de la mano estupendo magistral pase fenomenal fantástico un fenómeno Germán Fernández les dije cuando tenga una pelota larga va a estar el nuevo gol de la valleja fenomenal definición fenomenal para la valleja pasar a ganar 4 a 1 ya está prácticamente la final del interior goooool lazo de Parfumería Rocía lazo 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 lazo